Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Leonel García, todavía estoy de vacaciones, pero quiero invitarlos a que no se les olvide que este 20 de enero en el Amway Center en Orlando vamos a estar tocando sin bandera con la gira Frecuencia en el primer show del año que va a estar muy emocionante. Los queremos mucho. Allá nos vemos. No se lo peguen. Adiós.